¡Suscríbete! Ok, vamos a darle gente, ok, ¿dónde está esa energía? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuenta fuerte y solo vamos en 2, 2, 1! ¡Vamos! Ok, te voy a matar delante de los civiles ¡Sí! Mano, es en ton caso a la firme ya, diles No voy a criticar la decisión de estos giles Ya te dejé sin México, ahora te dejo sin Chile ¡Vamos! Porque este huevón no es interesante Yo me voy a México, Chile, por lo picante ¡Ahí! Oye, letras, eres bastante grande Ya no me das la mano, has cambiado bastante ¡Vamos! ¡Sigue Willy! Porque haces la de grande Ahora los provincianos ya somos irrelevantes Ahora ya somos irrelevantes No como tú que eres de un colectivo grande ¡Vamos! ¡Cállate la boca! Es por tu culpa que no estás aquí Eres bueno en el país Llamó la atención de la calle Estás en los ojos de todos Pero en los planes de nadie ¡Vamos! ¡Rapero maricón! Somos diferente, obviamente, por esta condición Los dos tuvimos MMS Exhibición Tú te ganaste un iPhone Con yo el respeto de la nación ¡Vamos! ¡Pito maricón contrario por su muerte! No me gana, está inerte ¡Ay, sin Chile y sin México! ¡Qué suerte! Los golpes de la vida no son tan contundentes ¡Vale! ¿Sabes cuál es la diferencia, maricón? ¡Lea! Que yo no tuve una exhibición ¡Ay! Pero es de verdad, me gané el iPhone A diferencia de eso, yo sí pasé una audición ¡Vamos! No como tú, ¿cómo estuviste en ese escenario? ¿Por tener contactos? ¿Por ser de otro barrio? Ya te he dicho, hermano No eres tan grande Nací pa' capitán Nunca pa' tripulante ¡Eh! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Como tú, ramera Porque si hay un cruce, te juro que no te consideran Lo mismo haría Marvel Porque es de la cantera Ponte la camiseta No solo lleves banderas ¡Ahí! ¡Oh, las putas conmigo, no con Marvel! Tus problemas con él en la calle Que se destraben De marinero, imagina Soy mal capitán Hago la cagada en la marina Cuando me voy para la tonda Tú te criticas Que me ganas Que pasaste una ronda ¡Vale! Irrelevante Este es su destaque No te saludo Pero sí te saluda mi yape ¡Sigue! A verdad, mi yape A verdad que el saludo no es importante A verdad, la plata para el viajante A verdad que los amigos no son irrelevantes ¡Vamos! No son irrelevantes Pero ya me has contestado con eso Hazle más interesante No como tú, que quieres retarme Pásame el código de tu QR Sin poder colgarte ¡Vamos! Porque es lo mismo, mano Ya no funciona ¿Quién ha hablado de yape? ¿Quién ha hablado de esta zona? No como tú, maldita ramera Que pasas tu yape Me quieres ganar dándoles pena No más Diciendo Yo sí lucho desde afuera Yo vengo desde adentro Yo cruzo la frontera A diferencia tuya Oye, maldita ramera A ti te regalan los cupos Que matan en mi cordillera ¡Pera mierda! ¡Pera mierda! Que en Guancayo Es peor que en la selva Tú me la pelas El yape yo lo uso en mi pasaje Tú te lo gastas en tela ¡Ay! ¿Quién es? Que no sabemos Que no tomamos Que no lancemos No sean pendejo men ajenas No doy pena El yape no solo sirve de escena Última letra Y habla que con tantos de FMS Me dieron algo que a mí me pertenece Yo estoy arriba todo el día Y mira lo que le pasó con mi cupo aquí ¡Muchas gracias gente! Mucho respeto por mi hermano Letra Te quiero mano Te quiero Muchas gracias Te quiero